Esto es Tech Plus y a continuación las noticias que movieron el mundo techie esta semana. Los videojuegos de un solo jugador podrían destronar a los multijugadores. La cápsula de SpaceX que rescatará a los astronautas varados llegó a la estación. Desarrollan árboles líquidos para combatir el cambio climático y China rompe récord con el mayor espectáculo de drones. Este más Tech Plus. Bueno, aquí en este microprograma te hemos estado contando el novelón espacial de los astronautas que están ahí varados hace bastante tiempo en el espacio y justamente ya llegó la cápsula de rescate a la Estación Espacial Internacional. Siguiente capítulo de este drama espacial, te lo cuento. Después que su viaje de una semana se convirtiera en una estadía de meses en la Estación Espacial Internacional, los dos astronautas de Boeing Starliner ahora tienen a su alcance la nave espacial que eventualmente los traerá a casa. Los dos astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, que han estado varados en la Estación Espacial Internacional desde junio de este año, dieron la bienvenida hace unos días a la cápsula de Dragon de SpaceX en la que viajarán de regreso a la Tierra. La misión de rescate se realizó con una tripulación reducida de dos astronautas y dos asientos vacíos reservados para Butch y Williams, quienes regresarán el próximo año. Los cuatro astronautas completarán el equipo de la Crew-9 de SpaceX y pasarán cinco meses en el espacio a bordo de esta Estación Espacial. Tanto Williams como Wilmer, veteranos de misiones anteriores de la Estación Espacial, dijeron que se adaptaron fácilmente a la idea de permanecer en el espacio hasta el próximo año y señalaron que el entorno de microgravedad es un lugar muy feliz. A medida que el tiempo pasa y la cápsula se prepara para su descenso, estaremos atentos a todas las novedades y actualizaciones sobre estos valientes astronautas. ¡Qué éxito! Y un astronauta veterano hace poco comentó también que eso de estar varado y perdido en el espacio, no hay que decirlo porque en verdad es una bendición estar ahí arriba, porque como sabemos son poquísimos seres humanos los que tienen esta oportunidad. Así que están aprovechando al máximo quedarse un poquito más de tiempo allá en la Estación Espacial y además Elon Musk debido a todos los éxitos que tiene su compañía SpaceX ya está recontraempecinado en llegar a Marte y parece que este proyecto será antes de lo que pensamos. Así que atentos a esto, te lo contaremos aquí en Tech Class. Los juegos de campaña están más vivos que nunca. En una era donde muchísimos juegos han tenido grandes éxitos, también grandes fracasos, bueno, los juegos que están así destinados y dirigidos a un solo jugador para seguir toda una historia y una campaña, la verdad que se han mantenido firmes y han ganado a nuevos adeptos. Si bien en los últimos años los videojuegos habían sido dominados por los títulos multijugador y de servicio en vivo, la vigencia y el aumento de juegos de un solo jugador en el mercado ha mostrado una clara demanda por experiencias de juego individuales. Algo que ha sido confirmado por lanzamientos recientes como Stellar Blade o Black Myth Wukong, los que han sido recibidos con entusiasmo tanto por la crítica como por los jugadores, consolidándose como algunos de los títulos más exitosos del año. De hecho, un reciente estudio reveló que la mayoría de los jugadores, entre 25 y 55 años, prefieren los juegos de campaña. El informe publicado por la firma de análisis Media detalla que un 53% de los jugadores se inclina por los juegos para un solo jugador, una tendencia que podría explicarse por los compromisos personales y laborales que dificultan el tiempo necesario para participar en videojuegos multijugador. Y aunque los juegos de servicio siguen teniendo vigencia en el mercado, con títulos rentables como Fortnite, una serie de fracasos comerciales recientes ha generado dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia. Bueno, y las compañías impulsadas por los grandes éxitos que han significado estos juegos de un solo jugador o de campaña, podría ser que otras empresas digan, oigan, atentos acá que hay un buen mercado, y podrían empezar a priorizar este tipo de juegos para los siguientes años. ¿Tú qué tal? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, los espectáculos nocturnos de drone cada vez son más populares, tanto en parques temáticos, en conciertos y más. Bueno, se acaba de romper un nuevo récord con un espectáculo de drones alucinante. Y tengo las imágenes. En un impresionante despliegue tecnológico, China batió el récord Guinness al poner más de 10.000 drones en el aire simultáneamente. Este evento, realizado como inicio de sus celebraciones por el Día Nacional de su país, se puede catalogar como el mayor espectáculo mundial de drones de la historia. Shenzhen fue la ciudad escogida para representar en el aire elementos del patrimonio cultural del país, así como monumentos emblemáticos. Este hito tecnológico fue posible gracias a los avances en inteligencia artificial que permitieron la coordinación precisa de los drones para crear figuras gigantescas en el cielo, como dragones, aves y tigres. Todo con efectos de luces multicolores simulando un espectáculo de fuegos artificiales. Este maravilloso show se pudo disfrutar todas las noches de la semana de celebración donde los drones iluminaron el cielo en diferentes distritos de la ciudad. Impresionante, ¿no es cierto? Ahora con la tecnología y la inteligencia artificial es posible. Obviamente todo esto es un trabajo que se prediseña con muchísimo tiempo antes y además los drones también tienen sensores de movimiento para no chocar entre sí y todo previsualizado para hacer un espectáculo alucinante. Además, si hacemos un poco de datos históricos, justamente en China es donde se inventaron los fuegos artificiales. Así que por un tema milenario tienen toda la experiencia de hacer grandes espectáculos en el cielo. Prepárate para un cambio radical en la lucha contra el cambio climático. ¿Sabías que existen dispositivos que tienen unas microalgas que funcionan para purificar el aire, así como un árbol tal cual? Bueno, te cuento más de esta innovadora tecnología. Científicos argentinos han creado los primeros árboles líquidos, una innovadora maravilla que utiliza plantas para absorber el dióxido de carbono en las zonas urbanas. Estos dispositivos, también llamados fotobiorreactores, utilizan microalgas para producir oxígeno y están diseñados para sustituir hasta 20 árboles, siendo entre 10 y 50 veces más eficientes que un árbol tradicional. Los investigadores han diseñado estos árboles con estructuras que permiten la integración de microalgas, que a través de la fotosíntesis convierten el CO2 en oxígeno y biomasa. El proyecto es pionero en Sudamérica y puede capturar cerca de media tonelada de dióxido de carbono al año. Y aunque el objetivo no es sustituir los bosques, obviamente, este sistema se puede utilizar para llenar esas zonas urbanas donde no hay espacio para plantar árboles. Sobre todo en ciudades con alta contaminación, donde los árboles no pueden sobrevivir y en ese caso estas algas podrían reemplazarlos. Bueno, a medida que esto avance, obviamente, va a ayudar a reducir los gases de efecto invernadero y también posiblemente podría convertirse en un gran peleador así contra la crisis climática. Así que, la verdad, que está bastante interesante. Si te gustó, comenta, ponle me gusta y sobre todo comparte con tus amistades y nos vemos el viernes con más Tech Plus y el domingo Tech por América.